Caímos, Javi ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere regalamiento de circo? ¡Aquí está! ¡Arasho! ¡Dios, no, no! ¡Fuerza! 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 Espérame, toma, suéte la cámara y grabé todo ¡Ojará está! ¡Ojará está! ¡Está abajo! ¡Dobre, se ve! ¡Es un muñeco! ¡Una pregunte! ¡Si no lo vamos a lastimar! ¿Dónde estás, Yaoh? ¡Cabrebra! Quiero sudarlo, por favor No, 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 yo no me voy a acercar Atrás, está saliendo normal Queres ganarte uno de estos 14 iPhone, solamente tienes que seguir dos requisitos Requisito número 1, estar siguiendo en nuestros 5 canales de YouTube que te van a aparecer en la descripción Chao Cabrera, Viral, Wi-Fi, Candela Díaz y Sasha Ferro Requisito número 2, seguime en mi Instagram personal y dale like a todas las fotos Dale, dale, vamos a sortear uno por día, ¿qué estás esperando? Wi-Fi Team Me cerró eso en la cara Me chocó la puerta contra la... No, parce Me golpeé con la cámara Parce No se escucha más nada Ahí va, ahí va, ahí va Dani ¿Qué onda? ¿Qué pasa con esa cámara? No entiendo nada Dani, pero tú no estabas acá La otra payasa Estuviste en la otra... No estoy entendiendo nada Estabas acá con el traje de payasa No, yo no era chico, no, par en par ¿Soy yo? Sí, hola Dani, ¿dónde estuviste? Acá arriba estuve todo el tiempo Esto debe ser una ilusión ¿Eh? Esto debe ser una ilusión del dueño ¿Qué les pasa, chicos? ¿Cómo? Todo el día estabas con el traje negro de payasa ¿Estabas con el traje de más allá? ¿Estabas con la otra payasa de los dos? Y se estaban enfiestando Tomás en la cama los dos Ay no ¿Sí? Tenemos grabado todo Ay no Sí, tenemos grabado todo ¿Qué hay? Sí ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. ¡Te estoy intentando creer! ¡No era ese boludo! No, 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 no. Tiene problemas, tiene problemas. Dale, dale a dos. ¿Te acordás mi hermana? No me digas que era ella. No, 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 chico. Tenía tu voz. Tenía tu voz, el mismo cuerpo. Tenía tu mismo, todo igual. Todo. 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 No, no creo que tenga el mismo corazón. Pero, para, ¿ustedes le sacaron la máscara? No, ¿cómo le vamos a sacar la máscara si no podemos nada? Nos mandaron un loco con las manos. No, no era yo. No era yo. Era mi hermana. Nos mandaron a un tipo... No, porque ¿se acuerdan lo que les conté del circo? Sí. ¿Se acuerdan? Que les conté que yo trabajo en un circo y que el dueño se enamoró y que las echó todas, bueno. Era como una especie de trata de blancas pero de venta de órganos. ¡Sí! Sí, sí, mal. Una locura. Todo un lavado de dinero. No, no. Agarraban a los niños. El macaba negro. Y les sacaban los órganos y los vendían. No, no, no. Está re loca. No, boludo. Te estoy diciendo que es así. Ay, no, no se está mintiendo. Estaba acá. Era ella. No era ni la hermana ni la prima ni la tía. Eras vos, Dani. No, boludo. Mostrá la grabación. Tomás me engañó. No, no, no. No, no. Ah, pero es una pilotubia. No puedo creerlo. Dani, me metí a los cuernos. Pero son dos payasas ahora que hay acá. Y encima estaba como drogado, decía Dani Dani. Y algo mordió la nalga. No era yo, boludo. Te estoy diciendo que yo estaba arriba siempre. ¿Qué te pasó ahí? No sé. Te cortaste. ¿Habrá sido? No entiendo, no sé. Te lo quito. Le mordieron el culo encima. Tienen... Ay, chicos, no. Es mi hermana. Es mi hermana gemela. Que ella sigue ahí. Sigue ahí metida en ese negocio. ¿Qué tienen contra nosotros? ¿Qué tienen contra nosotros? Pero porque quedaron todos recontra resentidos con los youtubers. Yo cuando me fui, me fui y bueno, caí acá y los conocí y entendí cómo era el sistema, pero en sí la gente del circo, que estuvo una maquia turbia, porque en realidad el circo... ¿Cómo podemos detenerlo? No me expliques todo, ya sé. ¿Cómo podemos detenerlo? ¿Qué son esos signos que encontramos en el baño? Unos signos como una secta. Yo lo googleé. Era una secta como que no sé. O sea que son... Son gente muy turbia. ¿Pero qué? ¿Cómo los paramos, Dani? El secreto para terminar con todo esto es matar al dueño del circo. ¿Matar? Sí, bueno. Matar. Llevarlo preso. No sé. Y sacarle la máscara a las payasas. Porque cuando le sacan la máscara ahí es cuando se sacan él. Por ahí el dueño del circo me quiso que yo me autopuñale para que... ¿Entendés? Quisieron poner a vos la máscara. Lo están controlando. Lo mordieron y ahí estaba como poseído. Agarramos al dueño del circo. Lo matamos. No, no lo matamos, parce. No es lógico matar a una persona. No, pero lo detenemos. Lo buscamos la forma de que controla a las payasas y corte todo esto. Sí, porque cuando le sacan la máscara ya le sacan a la hipnosis. Porque están todas como... No sé qué tienen. Una macumba. Mediante las máscaras. Tenemos que quitarle entonces la máscara. Vamos, parce. No, ni un minuto más. Atención. Muchos de ustedes ya tienen mi número Whatsapp. Hicimos un grupo Whatsapp. Como ven en las capturas ya me hablaron todos. Vos querés participar, tenés que entrar. Donde es el chat con Yao, entrás a la web y ahí ya vas a poder abrir el chat. ¿Qué estás esperando? Unite. Grupo Whatsapp todos juntos. Me encantan. Wifi Team. Se convirtieron a todos en coñazo. ¿Quién es el amigo de Silco? ¡Aquí está! ¡Alecho! ¡No, no, no, no! ¡Se están despertando! ¡Fuerce, porce, porce! ¡Fuerce, porce, porce! ¡Contente, porce! ¡Yo no, yo no! ¡Nos quieren mover! ¡Acá hay otro! ¡Ahí hay otro! Pará, pará. Salimos. Ya sí. Se convirtieron en todo. ¿Qué? Una máscara para vos. Una máscara para vos. ¿Dónde? Una máscara para vos. Y te haces pasar por el payaso. ¿Dónde? Sí, parce. Sí, sí, se nota. Mirá, mostrate. A ver. Estoy hablando así. Puede hablar así. Espera, toma. Siete la cámara y grabó todo. Tengo miedo. ¿Qué quieren? ¿Entendés? Transformate, parce. Por favor, cuídate, ¿sí? Dame la mano, dame la mano. Te quiero mucho. Yo voy a quedar escondido acá, trancando la puerta. Vamos. Sigan buscando, sigan buscando. Sigan buscando. Ojalá está. Ojalá está. Ojalá está. Está abajo. Sí. Por todas las cosas. Está abajo. Está abajo. Vamos. Amigo, qué feo eres. Ya lo encontraron. Búscalo. 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 No quiero buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero buscarlo. Se escaparon. Búscalo. Sí, sí. Ayúdenme. ¡Aaah! 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 ¿Dónde está? ¡Aaah! Creo que se fue. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Aaah! Creo que se fue. ¡Aaah! 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 ¡Creo que no! ¡No están arriba! ¡No son, amigos! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Amigo! ¡No está! ¡No está ahí! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! No te vieron. Y miro para el otro lado. ¡Aaah! 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 ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Acá están! ¡Vamos! ¡Acá están! acá. ¡Acá están! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡En el baño está! ¡En el baño están! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Usteduramos irnos! ¡Vámonos! 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 ¡De pronto debe ser un muñeco! ¡Es un muñeco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Me rompalo! ¡No me daño! ¡Déjame! ¡No, no! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjalo! ¡Élzate! ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Hay que darme duro! ¡Suéltelo! ¡Déjame! ¡Yo! ¡ Pero game, yo! ¿¡ suppose ya!? ¡Déjame! ¡De ¡Yo tengo una idea ! Vamos a hacerle unas preguntas y no lo vamos a lastimar ¿Dónde estás ya, oh cabrera? No voy a decir nada, con la fuerza no van a lograr nada No voy a decir nada Chicas, hagan lo suyo Déjenme, déjenme No, basta, basta ¡Basta! ¡Está arriba, está arriba! ¡Vayan, suban! ¡Vayan, suban! ¡Vayan, suban! ¡Vayan, suban! ¡Vamos, suban! ¡Vayan, suban! ¡Está acá! ¡Entren todos! ¡Entren! 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 ¡Allá está debajo de la cama! ¡Hey tú! ¡Allá está! ¡Rápido! ¡Allá! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós, perdedores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Atención para todos los amantes del FIFA y vos te gusta el FIFA y juegas al FIFA y quieres ganarte una skin Diamantes, las mascotas o cualquier arma de todo estilo, bueno, ya tenés la oportunidad Solo tenés que ir al link que está en la descripción que dice Diamantes Gratis Y automáticamente al entrar a la web ya van a poder abrir el método ¡Dale! ¿Qué estás esperando? ¿Mil, dos mil, tres mil diamantes por día? ¡Dale explotan! Wi-Fi Team ¡Ellos! ¡Ellos vos! ¡Ellos vos! ¡Yo tenía que ir a yo! ¡No, tenía la máscara! ¡Calmati! ¡Calmati! ¡Da allá la orden! ¡Da allá la orden! ¡Da la orden de que se quite la máscara! ¡Da la orden de que se quite la máscara! ¡No! ¡No! ¡Apetale una aterilla! ¡Suéntenme! ¡Que odia! ¡Que odia! ¡Youtube! ¡Oye a Youtube! ¡Mona un video de Youtube nuestro! ¡De alguien! ¡Ah, suéntenme! ¡Ahí está! ¡Puedes en la cara! ¡Puedes en la cara! ¡No! 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 ¡Ese no! ¡Ese ya lo retiré! ¡Sálgame! ¡Poné una nuestro bro! ¡Mil, Dios que es! ¡Calmati! ¡Una nuestro! ¡Una nuestro! ¡Ule ese dale! ¡No! 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 ¡Sálgame! ¡No! ¡Jefe de Youtube! ¡Algo peor! ¡Jefe de Youtube! ¡No! 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 ¡No lo quiero escuchar! Y la única forma que esto pare es que le saques el hechizo a todos! ¡Sacale el hechizo a todos! ¡13 millones de visitas! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ponelo! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Durne! ¡Es como la kriptonita que le hace a Superman! Amigo, parlantes, la música por todos lados es la forma para los hechos también. ¡Vamos, por los parlantes! ¡Los parlantes, bro! ¡Come! ¡Por todos lados! ¡Vamos arriba, superlutado! Alguna forma de estar si funcionó es entrar en ese cuarto. Con esto no nos pueden hacer nada. Con los parlantes y calles ya no nos pueden hacer nada. Vamos. ¡Dona, cuídate con él! ¡Bien, dona! ¡Dona, vigílalo ahí! ¡Parse! ¿Esto puede salir o muy mal? ¡Muy bien! ¡A cuenta de tres! ¡Qué chondo! ¡Jopito era el que mordió! ¡Alcado! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Felido! ¡Bien! 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 ¡Solo me dura! ¡Bien! 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 ¡No lo hagan más! ¡Negocio alrededor! ¡Pensamos nuestro poder! ¡Lenda picante! ¡Lo tenia canción! ¡Eso es lógico! ¡Bien! ¡Mag! ¡Oh, es lógico! ¡Oian a los youtubers! Llegó a seguir tumbando el club ¿Podemos hacer algo? ¿Qué podemos hacer? Somos jefe de YouTube ¿Para si qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Si cada vez queda paro... O los encerramos y cortamos la canción Y que queden todos encerrados y se matan Así conducen los trumona víbora ¡Somos jefe de YouTube! ¡Au! ¡Para, para, para! Empezó la gira de Octubre y esta... Este es el player general Si vos querés ir, no te olvides que obtenés una prenda Wifi En el momento para tres va Va a estar todo el equipo ¡Para, para! El primer de Octubre vamos a estar en Catamarca Miércoles 2 de Octubre, Salta 3 de Octubre, Tartagal, Salta Viernes 4 de Octubre, nos vemos en Jujuy Y el sábado 5 de Octubre, nos vemos en Santiago del Estiro ¡Tiene que explotar todo! ¡Que fichas hermosas Wifi! ¡Yo! Tomingo 6 de Octubre, nos vemos en Tucumán 7 de Octubre, Termas de Río Hondo 8 de Octubre, nos vemos en Sáez Peña Miércoles 9 de Octubre, nos vemos en Formosa ¡Que lindo gente de Formosa! Viernes 11 de Octubre, nos vemos en Resistencia Sábado 12 de Octubre, Posada Domingo 13 de Octubre, Corrientes 14 de Octubre, Reconquista, Santa Fe 15 de Octubre, Paraná, Entre Ríos Miércoles 16 de Octubre, Concordia, Entre Ríos Viernes 17 de Octubre, Uruguay Viernes 18 de Octubre, Concepción, Uruguay, Entre Ríos Martes 22 de Octubre, Chivicoy Miércoles 23 de Octubre, Bragado Jueves 24, General Pico, La Pampa 25 de Octubre, Santa Rosa, La Pampa 26 de Octubre, Neuquén Lunes 28 de Octubre, Bahía Blanca 29 de Octubre, Punta Alta Miércoles 30 de Octubre, Monte Hermoso Jueves 31 de Octubre, Coronel Torrego Puede ser un patrón Un patrón El clúbre Tiro Viva Así que prepararse Que son las tempestas Tating like Titan, en la De tu cara, de tu cara Para 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 Ayen, 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 ayen No, 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 no Te pinte la cara que estaba pintada de eso Pa que vean que me dan pena pena Tienen pena medias balas, pero pena pena Déjate el lugar adentro No, cabrera Déjate el lugar ahí adentro Yo seguí tumbando el... Uy que turbio dios Espera, ¿Las payasas? Las payasas no están ¡No! El dueño del circo ¡Dona! Se cortó el video Se quedó sin batería el celular Te quemó los años Es que ellos van a quedarse ahí y no van a poder salir de ahí adentro A mi lo que me preocupa son dos cosas Las payasas, el fracasado dueño del circo de acá que se hizo pasar por nuestro amigo durante mucho tiempo y nos traicionó ¡Nos traicionó! ¡Nos traicionó! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Jesucristo! ¡Nos mandó una bendición! ¡No, parte! ¡Es la payasa! ¡La payasa! ¡Se está moviendo! Está tomando sol el culo Tú acércate, puede ser una trampa Callasca Callasca Acércate tú, Ulises Ten cuidado ¡Ves tú, Ulises! ¿Vas a dejar echado solo? ¿Ves? Quiero ayudarlo No, 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 no Yo no me voy a acercar ¿Atrás? Está bien que estoy buena Quiero ayudarlo ¿Pero por qué? Están subando Porque sí Porque este hombre tiene poderes Me hipnotizó De verdad Por favor, los quiero ayudar ¡No, no! Suéltale la mano Confío en ella, parce ¿Cómo vas a confiar en ella? ¿Están locos? ¿Están locos? ¿Qué tiene que ver? ¡No, suéltasela! Decinos quién sos Decinos toda la verdad Yo soy Tania A mí ese hombre me secuestró Cuando era chica Me llevó a su circo ¿Sos hermana Dani? La prima, la tía, la vecina ¿Quién sos? No, simplemente pertenezco a ese circo Esa secta Me alejaron de mis padres No los veo desde chica ¿Por qué no quiere hacer todo esto el tipo? ¿Por qué no soy de tantito? ¿Por qué este hombre les quiere robar los órganos? ¿Pero cómo robarlos los órganos? ¿Cómo robarlos los órganos? El 20 de octubre Primer show de wifi Tomo wifi en vivo En el Teatro Bob En San Justo Las entradas están en boleterías ¡No te lo podés perder! ¡Jefe de YouTube en vivo! Wifi Team ¿Qué dijo? Esto es lo que dijo Dani arriba Estas niños les roban los órganos ¿O sea que a vos te robaron algo? No, a mí todavía no me sacaron nada Ese hombre quiere hacerles mal Él está entesinado porque Los niños cada vez dan menos al circo Y miran YouTube Ya lo sabemos Sabemos todo eso Atención familia Wifi Segundo show de Wifi Es el Morón El Teatro Morón Las entradas están en la descripción Y en boletería No te lo podés perder Explota a todos Wifi Team Bueno, ¿Cómo tenemos que hacer para salvar a los chicos? Están todos como así No, no, no te equivocas Primero ¿Qué tenemos que hacer para que? Nosotros queramos confiar en ellas Nos podés estar mintiendo No les estoy mintiendo Quiero sudarlas de verdad ¿Y cómo podemos confiar en vos? Atención Rosario El 9 de noviembre vamos a estar en el Teatro Broadway Todo Wifi Cantando Hasbro y YouTube en vivo Las entradas están en la descripción Vos tenés que ir con tu papá Con tu mamá Con toda tu familia También en el teatro la van a vender No te lo podés perder 2.000 personas en vivo ¿Qué? Wifi Team ¿Qué? 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 La verdad que estuvo espectacular Yo por eso dije que Yabo estaba ahí O sea en eso me... ¿Qué? Sí Recuerda lo que nos hizo Domingo 17 de noviembre Ahora nos vemos en la plata Show de Wifi Todo Wifi Cantando Jefe YouTube La primera vez en un escenario Las entradas están en la descripción O en el teatro Metro Vos ¿Te lo podés perder? No claro que no ¡Te esperamos! Dale Wifi Team Bueno hay que saber perdonar en la vida Los voy a ayudar de verdad Pueden confiar en mi ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es tu fin para ayudarnos? Porque quiero estar del lado de ustedes Estoy cansada de ese hombre Me hipnotice un montón de años No puedo más Todo lo que hiciste este tiempo Fue culpa de él Todo Todo por culpa de su hipnopsis Pertenece a su secta Creo Y no quiero pertenecer más Quiero estar del lado de ustedes Estoy hipnotizando a un dices con su belleza Ahora le creo Ahora que se sacó la mascara y veo su belleza Sí le creo ¡Eh! Su belleza cítlica! No lo vea Mises es muy débil Frente a las mujeres hermosas Pero de verdad No les voy a hacer nada Solo quiero ayudarlo No la puedo Quiero ver Te estás mirando No estoy viendo que ¿Dónde sacaste este? Está bueno para comprar uno para acá No la veas No te voy a hacer nada Confía en mi Sí ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamabas? Tania Pero la podemos unir al team Sí, sí, sí A mí puede estar en el team perfectamente Dices mírame aquí Tenemos que meter 20 mil payasas todas en el team Sí, todas Pará, pará, pará Pará, pará Pará Cállate Estoy buena Los voy a ayudar Mirá como habla Aquí porque te gustan los hombres Por eso no estás hipnotizado No, no me gustan las mujeres Pero no hay que mirarlas Ustedes están actuando raros No, pará No, pará, está bien Yo confío Pero realmente Los ojos me quedan arriba Si yo no, yo estoy mirando la cara Vamos a sacarle el Sacate, sacatelo Sacate eso y queremos ver cómo estás No, vamos a sacarle No, pará Pero para saber hay que saber confiar Vamos, el objetivo Miren a mí Acá Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis Tienen que mostrar aquí Atención porque hoy vamos a estar en Florencio Varela Y también en Santiago de Chile Sí, en Chile Escuchaste bien, las entradas de Chile están en la descripción Y Florencio Varela es un evento Sí, doble evento Mañana domingo nos vemos en Merlo y en San Juan Sí, vamos a estar en los dos Hay doble evento Doble equipo de Wi-Fi distribuido por los dos lados La única entrada es una prenda Wi-Fi que lo tenés en el momento El próximo fin de semana nos vemos en Santiago del Estero y en San Martín Dos equipos de Wi-Fi distribuidos son eventos Las entradas se obtienen en el lugar con una prenda Wi-Fi que lo tenés ahí Y es lo mismo, la misma semana nos vemos en Tucumán y en Lanús No te lo podés perder Este es fin de semana Y el próximo fin de semana hay doble evento Dos eventos en diferentes lugares Con muchos influencers en diferentes lugares Así que si sos de uno de estos lugares, anda Te esperamos, chao Sí, amigo Sí Danos una prueba Si querías confiar en nosotros tenés que sacarte la malla ya Y mostrarnos que no tenés ninguna cicatriz Está bien, para que confíes Estos verdondísimos Lo estoy haciendo por el equipo, eh, para que vean Sí, por el equipo Yo ahorro el riesgo de mi vida Yo también quiero poner mi vida en riesgo Sí, pongamos toda la vida en todos los... ¿Tú estás actuando raro? No, yo nunca estoy raro, siempre estoy en raro, ¿no? Si no, no me parece ni linda ni nada, pero... ¿Cómo no? Vamos a ver No sé, no tiene nada ¿Lo agarró y lo desmotizó Ulises o realmente es buena? Para mí tienen que mirar los ojos, ¿viste como habla de Dulcecito? Se descontroló Suavecito con la niña Ulises Uli Suavecito Ulises Uli Sí Ulises Bien ¿Estás bien? Sí No tenía un órgano Tenía una orquesta entera ¿Qué? ¿Viste? No lo han visto Mira acá el diente ¿Viste que Ulises está raro? Compruebalo conmigo Mírame aquí Ahí no Escucha Ulises Pero pará, amigo, a ver, yo estoy bien, parce, lo que quiero... Yo confío en vos Sí, podés confiar en mí ¿Confías en mí? Sí Bien Yo no la estoy mirando, ni me gané No, no, yo tampoco la estoy mirando Vamos... No, no, no Podemos confiar en vos Sí No, nos decís cómo salvar a nuestro equipo que está arriba, ¿no? Sí Yo les voy a ayudar Vamos a sacarle el hipnopsis ¿Cómo es? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vos saliste de este hipnopsis? Él tiene un libro Y en ese libro está todo ¿Cómo poder sacarle el hipnopsis a todos? Vamos a encontrarlo Vamos a buscarlo Los voy a ayudar Quiero ayudarlos Quiero que confíen en mí Ya confiamos en vos Quedamos todos ¿Viste cómo Ulises se comporta? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Vamos a buscarlo Pero... ¿Dónde está el libro? No, ya pongo por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es esto O sea, los tenés que leer a todos juntos ¿Cómo todos juntos? O sea, ¿túes que subir a entrar a la mente? Acá hay un tipo, mirá No, no, no Mirá Parece que tiene mucho que ver esto Es este párrafo ¿Querés ganarte uno de estos 14 iPhones? Solamente tenés que seguir dos requisitos Requisito número uno Estar siguiendo en nuestros 5 canales de YouTube Que te van a aparecer en la descripción Chao Cabrera Viral Wifi, Candela Díaz Y Sasha Ferro Requisito número dos Seguime en mi Instagram personal Y dale like a todas las fotos Dale dale Vamos a sortear uno por día ¿Qué estás esperando? Wifi Tenés que confiar Acá está Copito Mirá No No, 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 no Confía en mi Síganme No miren, no miren Nada más O sea Vamos a ver qué onda también Más que Más que Muéramos todos ¿No va a ser? ¿Se morimos con ella? Sí Parce, no No mires Porque si no te voy a noticiar a vos ¿Uli? Sí Ven por acá Está todo sin dueño todavía Está todo sin dueño todavía Está más lenta la música Qué loco Uy, ella se puso lenta la música En 2018 los equipos de México Me dan pena 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 Me dan asco Para la asistencia Médica Y humanitaria ¡No! 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 ¡Ya no! ¡Ya no! Todo funcionó ¿Qué funcionó? ¿Con ustedes? Todo eso fue tu culpa maldita Mi novio, Chao Cabrera ¡No! No! 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 Gracias por ver el video.